¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Nos invito a que me acompañen el domingo a las 20.30 por Avia Llana Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre los desafíos del progresismo en América Latina con Marco Enrique Sominami, ex candidato presidencial chileno y miembro fundador del Grupo de Puebla directamente desde Santiago de Chile. Domingo 20.30 a Avia Llana Televisión Gestoso Global. ¡Los espero!